Únicos y originales Los chicos soñadores Yo tengo una novia Se llama Josefina Cuando ella baila sola Parece gelatina Ella sigue bailando No deja de bailar Luego termina y todos Le ingresan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron Todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron Todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Que baile, que baile, que baile Josefina Cuando yo estoy en mi casa Y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita En busca de algún jazmín Cuando yo estoy en mi casa Y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita En busca de algún jazmín Chupa, chupa rosa Chupa la mielecita Chupa, chupa rosa Chupa la mielecita Chupa, chupa rosa Chupa la mielecita Música El rico de dale dale luz a aquel pornier mujer Porque cuando le pegaba me pegaba yo también El recuerdo de darme, dale, lo saqué por mi mujer Porque cuando le pegaba me pegaba yo también Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas Tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas Tú me abrazas y yo te abrazo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Chuchuchuchuy ¡Suscríbete al canal! Unicos y originales